hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy noticias sobre arc survival evolve bueno en primer lugar hoy tenía que haber subido un tutorial de rpg in a box pero la vida la vida está siendo muy mala conmigo tengo tiempo casi ni respirar pero he visto una noticia de arc survival evolve y he dicho esto hay que decirlo pero ya porque la verdad es que va a ser noticia bomba y es que va a cerrar los servidores oficiales porque porque el año que viene va a salir arc 2 y ahora que nos va a salir pues la remasterización del juego y por lo tanto pues amigos míos tendremos que volverlo a comprar si queremos jugar voy a leer una noticia para que sepáis de qué vale cosa el estudio will car aquí tenemos el will car este de aquí el desarrollador del juego anunció que el lanzamiento de art 2 se retrasaba hasta finales de 2024 al mismo tiempo que reveló una remasterización del primer juego de la serie a un real engine 5 desafortunadamente esto significa que aquellos que continúan cuando arc survival evolve no recibirán noticias positivas la llegada de arc survival ascended según la compañía la llegada de la versión remasterizada supone el fin de los servidores actuales del juego y además tampoco ofrecerán ningún tipo de actualización por lo que deberemos comprar un nuevo paquete a precio completo que se venderá a partir de agosto de acuerdo con el anuncio de will car para obtener arch survival ascended los jugadores de pc xbox series tendrán que comprar el paquete arc responde responde madre mía mi inglés que bueno es que incluirá tanto el primer juego remasterizado como su secuela por un precio de 50 dólares además se ofrecerá acceso anticipado a la beta del nuevo juego de la serie por un tiempo limitado según el estudio quienes jueguen en playstation 5 deberán pagar 40 dólares para jugar a la versión de un real 5 y esto no garantizará el acceso a art 2 ya que es un juego exclusivo de xbox wilker ha afirmado que no tiene previsto ofrecer ningún descuento a aquellos que ya posee una copia de arc survival revolver la versión actual de juego seguirá funcionando pero sólo a través de servidores alojados por la comunidad de jugadores o en modo de un solo jugador arc survival ascended requerirá que los jugadores paguen nuevamente por dos paquetes de lc existentes con un coste de 20 dólares cada uno la comunidad no ha reaccionado nada bien a la noticia ya que artos nos art 2 nos lanzará hasta 2024 lo que llevó a algunos a acusar a wilker de aprovecharse de algo que aún no está disponible la verdad es que noticia es un poco controvertida y no mola absolutamente nada sobre todo bueno en mi caso yo tengo arc en steam y en epiken de forma gratuita porque lo regalaron por tiempo limitado y los tengo gratuitos pero aquellos que se han gastado una pasta en el juego queda muy feo que para seguir jugando el multijugador pues tengan que volver a cumplir el juego de nuevo es muy 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 triste si vemos la noticia aquí nos va diciendo veis aquí tenemos la nueva edición y él el mapa de ruta de lo que va a ser es muy triste yo la verdad es que me he quedado muy decepcionado con este estudio que él parece que está buscando cómo sacarle el pingue al juego una vez que ya no y ya deberían centrarse en el 2 hay muchos que han realizado el motor gráfico y no han pedido ni un euro más por él simplemente pues son mejoras que se añaden al juego y que ya la gente que ya se ha gastado una pasta pues ya debería de tener de por sí lo bueno pues que seguimos pudiendo jugar a un solo jugador que eso también es interesante saber de que al final no todo está perdido y qué más os puedo decir pues nada que esperaremos a que llegue el verano a ver qué ocurre con arc survival y nada más espero que esta noticia no haya sido muy mala aunque yo creo que sí que lo es porque abre la caja de pandora a que nos vuelvan a cobrar por juegos que ya hemos pagado soy yo que para mí es ese es indignante es indignante que tengamos que volver a pagar por algo que ya es nuestro en fin espero que hayáis pasado un buen fin de semana una buena semana santa ya las fiestas terminan bueno unos sitios vuelven a empezar la vez tenemos una semana primavera cuando da huerta en tierra sardina y los danos y la huertanas a salir a la calle a disfrutar de buen tiempo pues eso espero que hayáis tenido una buena semana espero que tengáis una buena entrada de semana un abrazo muy grande a todos y nos vemos aquí en el canal donde se arranca en un próximo vídeo y si prometo en los próximos días a sacar un nuevo tutorial de rpg y namos un abrazo grande bye bye